Bueno, a continuación vais a ver un vídeo de una caja literaria que recibí y esperad al final del vídeo porque va a haber una pequeña crítica. Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de la cajita literaria del mes de mayo, si no me equivoco, del mes de mayo, sí, bueno, abril-mayo, de Cajas Inolvidables, que además me tiene que venir con un pedido de dos velitas de libros inolvidables, la caja es esta, no voy a mostrarla por arriba ahora mismo porque aparecen las direcciones, voy a ver cómo abro esto, ya sabéis que yo para lo de las cajas no soy muy buena, a ver, así soy, viene así, para que lo podáis ver, a ver, sacar esto primero, me imagino que sean las velas, sí, aquí están, una de ellas es de, podéis verlo ahí, que es de libros inolvidables.shop, lo podéis encontrar así en Instagram y esta es la de Gryffindor, que huele bastante, no sé, me recuerda como a suavizante o algo así y luego pedí también una de la Bella y la Bestia, de la misma tienda, así en amarillo, que huele a limón totalmente, muy cítrico y estas son las dos velas de libros inolvidables. Y ahora vamos con la caja de, lo que sería Cajas Inolvidables. Vamos a ver todo lo que viene. Bueno, viene de regalo una vela de libros inolvidables, viene así, bastante bien envuelta. Voy a dejar el libro para el final, si soy, si no, tijera. A ver, viene así, de Seredazade, que es del libro de las mil y una noches, huele bastante dulce y viene así con glitter por dentro. A ver, ahí, si se ve un poco la tapa, ahí la hace bien. Vamos a ver qué más hay. Hay una libretita que dice, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo, que es así, la guiada por dentro. A ver, aquí veo unos marca páginas que vienen sujetos así por una pincita. La pincita es esta y viene así. Viene este también, que me imagino que sea de la nueva película de, me saldrá de Avengers, creo que es. Tenemos esta de Wally. Esta me imagino que sea Pequeños Mentirosas y este no sabría deciros quién es. Me vais a matar, pero no sé quién es. A ver, que aquí hay más cositas. Mira, viene un bote con gominolas. Bolsitos con gominolas, que me vuelven demasiado dulce. A ver, porque viene otra cosa envuelta que dice, hecho a mano. A ver, esto siempre lo mandan uno de este tipo. Me gusta más este. El mes pasado habían enviado uno que era como rojo y blanco, que no me gustaba, pero este me ha encantado, así en blanco, este pomponcito. Señala libros. A ver, no sé si hay algo más aparte del libro. Creo que no. Viene así como en este saquito. Que a ver por dónde se abre. Ah, por arriba. Viene con esta funda, que viene con velcro para pegar. Y a ver cuál es el libro. Decía que salía este mes. Mira, es la reedición de Historias de Caleus. Que viene en esta nueva edición. Yo tengo la antigua. A ver si os la puedo mostrar. Aquí la tengo. Esta es la versión antigua y esta es la reedición del libro. Así que genial, porque ya tengo las dos ediciones y me encanta, de verdad. Y bueno, esta es la cajita del mes de mayo. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Que le des a Me Gusto, suscribís a mi canal y lo compartís en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, acabáis de ver lo que es la caja de literaria. Acaba de decir que tengo una serie de protestas sobre esta caja. Se lo dije a la persona que lo llevaba y no la sento demasiado bien. Y lo primero, voy a pasaros unas capturas de imágenes de uno de lo que publicaba en su cuenta, que va a ser la caja de mayo, que es esta que me envió. Los voy a pasar. Bueno, van a ir pasando por aquí. Como veis, nos ofrecía un libro de señorías, señorías y demás. Y el libro que me dio, pues no tenía mucho que ver. Aparte de haber prometido en su momento que iba a ser una novedad literaria. De hecho, a mí el 25 de abril me dijo que todavía no la había mandado, porque estaba esperando por la novela, que aún no se había publicado. Y como visteis, el libro que me llegó es Historia de Caleus, de Carliari Ferrer, que además yo ya había leído la primera edición y esta es una segunda. Y comentándolo con la autora, resulta que el libro salió en octubre, con lo cual no tiene nada de novedad. Y además ha sido mucha coincidencia porque le envió este mismo libro a esa persona de las cajas literarias para que hiciera una reseña. Según comentaba esta persona, de las cajas, ella lo había comprado. Primero me dijo que a través de Apageus, Apageas o algo así, cuando en realidad la autora no existe en esta página. Además colaboraron con la propia autora. Y luego dijo que resulta que lo había comprado en Amazon, cuando se me confirma que en el mes de abril no lo compró por Amazon esta persona. Diciéndoselo todo a la persona de las cajas literarias, comentándole que me parecía un poco estafa, diciendo que era una novedad, que era sobre señorías y que no me había llegado este libro de novedad y demás. Y como me había comentado que estaba pendiente de enviarla, se me responde que es que le tardaba mucho en llegar las novedades y que entonces enviaba este libro a cambio. Y cuando le comenté que primero no se me había avisado en ningún momento que iba a cambiar el libro, se puso un poco como loca y diciendo que si no me gustaba el libro, que era mi problema y que nadie había protestado. Y bueno, pues vengo un poco a expresar mi queja. La cuenta es de Instagram, se llama Cajas Inolvidables, lo podéis buscar, ya habréis visto también las capturas de pantalla, que además no es una caja que sea precisamente barata porque vale cerca de 40 euros con los gastos de envío y todo, con lo cual vengo aquí a dejar mi protesta.